La Secretaría General de Gobierno lanzó fondos de medios con incremento de más de 10 millones de pesos para nuestra región. Varias son las novedades con las que cuenta el Fondo de Medios 2019 para Arica y Parinacota. Y es que además que este año se incrementará en más de 10 millones de pesos el monto destinado para la iniciativa, también se aprobaron algunas variaciones en las bases con el fin de potenciar los proyectos que se diseñen para postular. De esta forma, las áreas que se integraron este año son enfoque de género, visibilización y concientización sobre la vejez y el envejecimiento, difusión sobre prevención del VIH, medio ambiente, cultura y pueblos indígenas y rescate de lenguas propias de la región. Con todas estas novedades, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno CGGOV de Arica y Parinacota dio el vamos en la región para que los medios de comunicación comiencen sus postulaciones, proceso que se extenderá hasta el día 12 de abril de 2019. ¡Gracias! El consejero regional y parte de la Comisión Evaluadora, Jorge Díaz Ibarra, se refirió a las variantes que contemplan las bases de este 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Para mayor información puede visitar el sitio web fondos.gov.cl o dirigirse a las dependencias de CGGOV Arica y Parinacota, ubicadas en Avenida Velásquez 1775, segundo piso. Muy bien, con esta última noticia llegamos al final de nuestro noticiero por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!